Roy Otero y Génesis Salima, dos talentos guaquillenses que participan en programas nacionales. El caso de Roy Otero en el programa Yo me llamo a través de Teleamazonas. Yo me llamo Leonardo Fabio. Corría y desierta Queto, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo, venía y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, y llovía, esperando a mi amor, y llovía, y llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre el silencio, tu mirada y la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo, venía y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Y Genesis a Lima, en el programa Los Ídolos de Gama TV. Cuando te arrepientas de lo que me hiciste, me atrasa a buscarme. Pero será inútil, por más que te quiera, sabré controlarme. Yo haré que el cariño que por ti sentía, me convierte en odio. Y yo te lo juro, por Dios, por mi madre, que no te perdono. Si la distancia se olvidó, también es fuerte el recuerdo. Cuando me dan huellas de amor, quitan la desigatrizar. Cuando me dan huellas de amor, quitan la desigatrizar. En la distancia te quiero más. En la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier de los cantantes. Los dos cantantes son de la Centenera Azul de la Patria y necesitan el apoyo de los ciudadanos de Guajillas y de la provincia del Oro entera. Por tal motivo, apoyemos en sus intervenciones. Lo corto para ustedes, Mauro López, TV. ¡Gracias!